Tú no estás aquí porque tú te has salvado. Tú estás aquí porque Dios te ha salvado. Y quien niegue la soberanía de Dios en la salvación tiene que tirar a basura todos estos textos. Todos estos. No fue un texto que sacamos de la Biblia para decir, bueno, tú dices esto. No. No. Soberanía en tu elección, soberanía en tu confesión de Cristo, soberanía en tu llegada a Cristo, soberanía en tu nuevo nacimiento. Por eso, cuando llegues a la gloria, le vas a dar la gloria a Dios. Porque nada depende de ti. Tú no mereces estar allí. Tú no te has ganado estar allí. Dios te habrá llevado allí. Si llegamos a la gloria es porque Dios quiere. Por eso, cuando sabemos que la salvación es soberana, encontramos descanso. Hermano, no hay nada más perturbador que pensar que la salvación depende de mí. Es perturbador. Porque yo no doy la talla. Yo no sé vosotros. Yo pienso. Si tú crees que la salvación depende de ti, tú me ves a mí como un miserable. Porque entonces tú eres un campeón, el gladiador de los cristianos. Porque yo no doy la talla. Tú tienes que sentirte muy bien porque te vas a dormir esta noche diciendo, este día me lo he vuelto a ganar. Cristo, puedes venir hoy si quieres porque hoy estoy como un campeón firme. Yo no doy la talla. Ah, pero ¿qué haces? Que has visto algún vídeo inmoral. Ah, te has emborracho. Es que yo cuando digo no doy la talla, yo no me voy a esas cosas. ¿Qué estás pensando tú que es no dar la talla? Para mí no dar la talla es cuando yo miro a Jesús y me miro a mí. Yo no doy la talla. Cuando yo miro a Jesús, su santidad, su amor, su paciencia, su bondad, su compasión, su sometimiento a la voluntad del Padre. Cuando yo veo todo eso y me veo a mí, yo no doy la talla. A mí me falta amor. A mí me falta compasión. A mí me falta misericordia. A mí me falta someter ciertas áreas de mi vida. A mí me falta tener la manera de hablar de Jesús todavía. Todavía me acerco un poco más de lo que estaba, pero todavía no doy la talla. Entonces yo no me siento delante del Santísimo Dios, siendo Jesús el modelo alquimitar, apto para decir estoy igual de bien, merezco entrar al cielo. Yo no doy la talla. Si tú das la talla, oye, enhorabuena, me encantaría ser un campeón como tú. Pero yo soy de los que van a entrar al reino de los cielos por gracia. Por gracia. Y no vivo una vida de práctica de pecado. Soy salvo. Vivo forzando por vivir en santidad. No practico el pecado. Pero no doy la talla. Es que nadie se puede ir de un extremo al otro. Soy un hijo de Dios. Quiero agradar a Dios. Vivo para obedecer a Dios. Pero no doy la talla a la luz de la palabra. Yo no podría dormir por la noche si dependiera de dar la talla. Depende de su gracia.